Para la universidad y para todo el sistema, diría yo, la función de investigación, de desarrollo, de transferencia, es central en este siglo XXI. Hacemos importantes esfuerzos para que los investigadores puedan desarrollar sus avances en investigación, puedan presentarlos en foros nacionales e internacionales, puedan desarrollar avances en sus trabajos de laboratorios, también puedan conformar redes de investigación con universidades de primer orden de todos los países del mundo. Y más de más I es la sigla de investigación, desarrollo e innovación. Cuando decimos desarrollo, hablamos de desarrollo tecnológico. Cuando decimos innovación, nos referimos a innovación productiva. La Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica se ocupa de valorizar los resultados de investigación, acompañar las actividades emprendedoras, fundamentalmente de base tecnológica, de los investigadores, estudiantes y graduados de la universidad, y todo aquello que tenga que ver con la gestión de la propiedad intelectual. En este momento contamos con 600 investigadores de planta, más investigadores externos y colaboradores que no están en esta cifra. En el marco de un programa que nosotros firmamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, realizamos primero un proceso de autoevaluación, luego un proceso de evaluación externa, y a partir de estos elementos nosotros pudimos elaborar un proyecto que pide financiamiento, que nosotros vamos a poner una contraparte, pero en total son 800 mil dólares con financiamiento del BID. Muchas veces los esfuerzos que hace la universidad para desarrollar estrategias de un programa de mejoramiento, por ejemplo en este caso de la función de I más D más I, tiene que ver con integrar a todos los investigadores en una causa común. Por ejemplo, nosotros tenemos los investigadores que no solamente cumplen la función de investigación, sino también la de docencia de la Escuela Universitaria de Artes, y uno de los recursos los vamos a implementar para desarrollar el laboratorio de experimentación de artes. Esto nos va a permitir desarrollar de la mejor manera posible instancias formativas, instancias de investigación, instancias de transferencia, esta unidad académica nueva, y queremos que toda la comunidad de la Universidad de Kirchner lo sienta como propia. No pensamos exclusivamente en acá hay que armar algo y hay que llevarlo a la sociedad, sino que nosotros también nos ocupamos de intentar decodificar las demandas de la sociedad para poder traerlas a las agendas de investigación y las agendas académicas para que en ese ir y venir se pueda dar la transferencia de tecnología. Obviamente se apoyan en los subsidios de investigación, lo que significa las posibilidades también de presentarse a subsidios de viajes y estadías en el exterior, y también, por supuesto, para realización de eventos científicos. Entonces, todos esos tipos de recursos la Universidad los dispone para desarrollar una investigación de excelencia. Los países que se desarrollan pueden hacerlo a partir del conocimiento, a partir de la investigación, de la innovación, del vínculo entre la Universidad y el sector productivo, y en ese marco la Universidad de Kirchner tiene un compromiso y una política muy antigua, muy consolidada y que la verdad que estamos muy orgullosos.